Ok, solo espero que Elsa, René, ahí vienen ya también. Miren, fíjense que, bueno, ya comencé a grabar. Antes que nada, quiero de antemano disculparme porque fíjense que acabo de terminar una clase y me costó darla porque por primera vez el internet me ha estado fallando, pero solo fue con esa clase. Entonces, si de repente me pasa lo mismo acá que yo espero de que no, ay, por favor, pido mil disculpas desde ya. Bueno, de hecho, yo aquí ya dije que me preparé, ¿verdad? Pero yo espero de que no me falle. Pero sí, me falló bastante en la clase pasada y créanme que a mí eso me estresa porque, pues sí, me gusta dar la clase cabal como es. Ok, bueno, antes que nada, pues gracias por estar nuevamente aquí en su clase de inglés. Vamos a iniciar con la actividad, bueno, no actividad, con la pequeña presentación que yo le dejé en este caso. Para los que me estuvieron escribiendo, teacher, que mire, que fíjense que miren, no se preocupen. O sea, todos cuando vamos iniciando, en este caso aprendiendo un idioma, o incluso a veces hasta la gente que ya lo ha estudiado, de repente por los nervios nos podemos equivocar con alguna pronunciación, pero obviamente para eso está usted acá. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es la siguiente, yo voy a comenzar en este caso, permítanme acá, ok, listo. Voy a comenzar en este caso con un voluntario, porque no lo quiero elegir yo, porque no voy a hacer que elija a alguien que verdaderamente los nervios lo estén matando, entonces no quiero. Entonces voy a iniciar con un voluntario y la dinámica va a ser la siguiente. Usted va a decir su presentación normal, usted obviamente puede ir leyendo. Si en algún dado caso usted no sabe cómo se pronuncia algo, usted dele, usted dele, o sea, usted sigue haciendo su presentación, que yo después le voy a decir qué es lo que tal vez necesitamos mejorar. Alguna palabra, por ejemplo, los alumnos con la edad, cuando dicen yo tengo 20 años, me dicen I have 20 years old. ¿Cuál es el error en la oración? Me quedé sin alumnos. Ajá, si yo digo I have, ¿cuál es el error? El have. Exacto, exacto, no se dice I have. Yo sé que en español nosotros decimos, ah, yo tengo 30, I have, yo tengo 30, I have 30, por ejemplo, pero no. No, en este caso para la edad se utiliza siempre el verbo to be, I am, I am. Yo tengo 30 años, I am 30, yo tengo 20, I am 20. Solo estoy dando como ejemplos. Yo tengo 14, I am 14 years old. ¿Por qué teacher? Porque el have en inglés se utiliza solo cuando usted tiene algo en físico. Por ejemplo, yo tengo un carro, I have a car. Pero la edad, en este caso, como es algo que usted no puede palpar, se dice siempre con el verbo to be, I am. Yo tengo 31 años, I am 31. Yo tengo 17, I am 17. Ok, entonces, para los que acaban de ingresar, la dinámica es voy a iniciar con un volunteer. En este caso, la persona va a dar su presentación. Miren, es necesario que se tarde media hora, no se preocupe. Entonces, usted va a dar su presentación y al final yo le voy a decir, ok, tienes que mejorar eso, bla, bla, bla. Igual, ¿verdad? No me voy a tardar tanto tiempo porque en este caso solo son 45 minutos diarios. So, volunteer, please. Five, four, three. Excellent, Gerson. So, Gerson, please, before to continue, can you please help me to choose the next victim? I got Aníbal, Diana, Elsa, Fabiola, Ingrid, Jennifer, Karen, Karen Jugamas, Kevin, Mauricio, Milton, René, Roberto. Please, choose one. Elsa Alvarenga. Elsa Alvarenga, nos preparamos, por favor. Ok, Gerson, please, your oral presentation. Ok, hi, my name is Gerson, I am from El Salvador. I live in Antibuco, Jatlan. My favorite color is black and blue. My bearded is 12 November. I don't have sister, but I have one brother. Talking about food, my favorite is Asian food. I love ramen, I love anigris, and I love food. Finish. Finish. Detallito, no tengo. I don't hate. I don't have. No tengo hermanas. I don't have sisters. Se dice la comida asiática, Asian. No recuerdo cómo lo pronunciaste, pero lo correcto es Asian. Y por ahí, teacher, un ejemplo. Yo escuché que Gerson dijo, I like blue, or my favorite color is blue and red. Pero cuando usted dice que es plural, teacher, es R. Sí, pero él utilizó en este caso una conjunction. Obviamente, todavía no le voy a enseñar que es una conjunction, pero él utilizó la palabra and, que divide dos oraciones. Conjunction, eso es una conjunction. Por ejemplo, mi color favorito es el azul y el rojo. Es cierto, mencionó dos, pero como utilizó una conjunction, o sea, separó en este caso la oración, sí se puede utilizar is. Por ejemplo, mi color favorito es el verde y el azul. My favorite color is green and blue. Okay, thank you, Gerson. Elsa Alvarenga, are you ready? Yes, teacher, I am. Are you ready? Yes, I am. Excellent. Elsa, please. Voy a hacer algo. Voy a ir en orden para que no se me olvide quién falta. Aníbal, nos preparamos. Okay, Elsa, please. Your oral presentation. Okay, hi, my name is Elsa Alvarenga. I'm from El Salvador. I live in La Unión. My favorite colors are blue and purple. My birthday is on December 26. I don't have sisters, but I have one brother. Talking about food, my favorite is American food. I love burgers and wings, and also I like Mexican food. Thanks. Wow, perfect. 9.9. ¿Por qué no me puso el 10? Diciendo que 9.9. Detallito chiquito, Elsa. Diciembre se dice con E. D. December. Tú dices December. December. Detallito chiquitito. Muy bien. December. Thank you, Elsa. Okay, Aníbal. Thank you. You're welcome. Are you ready? Hi. Excellent. Are you ready, Aníbal? Perfect. So, se prepara Diana. Okay, Aníbal, please. Go ahead. Hi. My name is Aníbal. I am from El Salvador, and I live in San Salvador. My favorite color is blue. My birthday is on November 10. I have two brothers. Talking about food, my favorite is Mexican food. I love pizza. Finish. Yes. Excellent. Thank you. So, detallito. Tengo dos hermanos. En lo único que se equivocó fue en la S. Say, I have two brothers. Usted me dijo, I have two brothers. Es como que me diga, tengo dos hermanos. O sea, detallito la S. Muy bien, Aníbal. Excelente. I have two brothers. Plural. Thank you, Diana. Are you ready? Yes. Excelente. So, please, Fabiola, nos preparamos. Okay, Diana, go ahead. Hi, my name is Diana. I am from El Salvador, and I live in Sollapango. My favorite colors are purple, blue, and yellow. My birthday is on May 20. I have two brothers and one sister. Talking about food, my favorite is Mexican food. I love tacos, and also, I like Italian food. Me encanta, me encanta esa palabra en oso, y también, en oso, a lie, y también me gusta. Detallito, Mexican, uh-uh, Mexican food. Mexican food. Detallito chiquito. Hey, miren, los felicito, de verdad. Thank you, Diana. Okay, Fabiola, are you ready? Yes. Always teacher, excellent. Ingrid, nos preparamos. Okay, Fabi, go ahead, please. Okay, thank you. Hi, my name is Fabiola, and you can call me Fabi. I am from El Salvador, and I live in Santa Tecna. My favorite colors is blue and green. My birthday is on December 29. I don't have brothers, but I have two sisters. Talking about food, my favorite food is the Mexican food, and especially the tacos, and also Salvadorian food. Thank you. Okay, perfect. Just one detail. You say, my favorite color is blue, algo así. My favorite color is blue and red. My favorite colors are blue and red. The detail, a very little detail. Nice, Fabi. Thank you. Okay, Ingrid. Okay, you're welcome. Are you ready, Ingrid? Always teacher. Yes. Miren, a mí se me pegó eso desde que un alumno, yo le decía, are you ready? Always teacher. Y me gustó, fíjense, eso que siempre teacher. Aunque nunca estaba listo, pero él decía, always. Okay, Ingrid se prepara Jennifer Ramírez. Okay, Ingrid, please, go ahead. Hi, my name is Ingrid Lopez. I am from El Salvador, and life is San Salvador. My favorite color is blue, black, and white. My birthday is on May 22. I don't have brothers. I have one sister talking about food. My favorite is Mexican food. I love is meat. Finish. Yes. Excelente. Dos detalles. Yo vivo en San Salvador, por ejemplo. I live. Yo creo que tú dices I live. Pues el punto es que la pronunciación es I live. Yo vivo en San Salvador, por ejemplo. I live in San Salvador. Lo mismo, Mexican food, comida mexicana, Mexican food. Detallitos chiquitos. Thank you, Ingrid. Okay, Jennifer, are you ready? Yes. Excelente. So please, Karen Mendes, nos preparamos. Okay, Jennifer, please, go ahead. Okay. Hello, my name is Jennifer Ramírez. I am 22 years old. I am from El Salvador, and I live in Santa Tecla. My favorite colors are pink and purple. My birthday is on May 7. I have two brothers and one puppy. So talking about food, my favorite is Italian food. I love pizza, and I love pizza, and I also love Mexican food. Finished. Yes. Excellent. Wow. Zero. Zero mistakes. Congratulations, Jennifer. Nice pronunciation. And thanks, because you mentioned your puppy. I always say my dog is a part of my family, too. Thank you, Jennifer. Congrats. Okay. I said, Karen Mendes, are you ready? Yes, teacher. Excellent. Okay. Good evening. My name is Karen Mendes. Okay, wait, wait, wait. Me encanta. No, con todo viene. Muy bien. Karen Rugamas, nos preparamos. Okay, please, go ahead. Okay. Good evening. My name is Karen Mendes. I am from El Salvador, and I live in Colonia Escalón. My favorite colors are blue, pink, and black. My birthday is on June 15th. I am 40 years old. I don't have brothers, but I have two sisters. Talking about food, my favorite is Chinese food. I love pizza, and also I like Italian food. Okay, finish? Yes. Excellent. Zero mistakes. Congrats. Thank you, Karen. Okay, Rugamas, are you ready? Yes. Okay, Karencita, please, go ahead. Your other presentation. Okay. Hi, my name is Karen Rugamas. I am from El Salvador, and I live in Miral Valle. My favorite colors are pink, black, and blue. My birthday is on June 10th. I don't have sisters and brothers. Talking about food, my favorite is Mexican food. Okay, excellent. Thank you. So, detail, have. El verbo have. Por ejemplo, yo no tengo hermanos. Un ejemplo, I don't have. Por ahí siempre me dicen, hey, hey, pero igual, estamos ahorita comenzando afinando pronunciación. So, yo no tengo hermanos. I don't have brothers. Yo no tengo hermanas. I don't have sisters. Okay, thank you, Karencita. Kevin, please. And then, Mauricio. Se me olvidó mencionarte, Kevin. Mira. Okay, Kevin, please, are you ready? Okay. Okay, I'm ready. Okay, wait. Hi, my name is. Wait, 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 please. Excelente, muy bien. Mauricio, nos preparamos. Okay, Kevin, excuse me, please. Go ahead. Okay. Hi, my name is Kevin. I'm from El Salvador, Libia, San Salvador. My favorite colors are blue and white. My birthday is September 14. I have one sister. I don't have brothers talking about food. My favorite food, my favorite food is pizza and Italian food. Nothing more. Okay, nothing more. Excellent. So, just one detail. My birthday is September. My birthday is on September. Y la palabra on. On September 14. The detail, the tallito. Thank you, Kevin. Okay, Mauricio. Hi, are you ready? Ready. Excelente. Milton Flores, nos preparamos. Okay, Mauricio, go ahead, please. Hi, my name is Mauricio. I am from El Salvador, and I live in Santa Tecla. My favorite colors are black and blue. My birthday is July 8. I have two sisters, and talking about my favorite food is Mexican. Food is a really love tacos. Thanks. Okay, thanks. Excellent. So, detail. My birthday is on July. No, my birthday is July. Porque es como que mi cumpleaños es julio. No, mi cumpleaños es en el mes de julio. My birthday is on July 8. Y lo mismo, comida mexicana. No se dice mexican. Mexican food. Mexican food. Dos detallitos chiquititos. Hi, Milton. Good evening. Are you ready? Please, let me know. Your microphone is on, but I cannot hear you. Milton, yes. Tu micrófono está encendido, pero no te escucho. Five, four, three, two. Sí, está encendido, pero no te escucho. Si quieres, hijo, vuelve a ingresar y vuelve a ingresar para ver ahí qué pasa con el microphone. Okay, René, are you ready? Yes, René, Martínez, ready? Sí, tu micrófono está encendido, pero no puedo escucharte. René, cinco, René, cuatro, René, tres, René, dos, y uno. Hola, hola, hola. Sí, perfecto. Okay, gracias, René. Perdón, tengo un detallito que era el micrófono. Okay, okay. Wait, wait, wait. Stop, stop, stop. Hold your horses. So, Roberto Carlos, nos preparamos, por favor. Okay, René, please, go ahead. Hi, my name is René Rolando Martínez. I am 20 years old. I am from El Salvador, and I live in San Marcos. My favorite color is black. My birthday is on January 11. I have a one brother. My favorite food is French chicken. Also, I like pupusas and meat. Excellent. Mencionámelo de tu hermano, please, one more time. I have one brother. Oh, sí, I have one brother. Me dijiste, I have a one. A one. Sí, pero yo creo que fue, ajá. Fue un error, no, no, que no supieras. I have one. Okay, excellent. Thank you, René. Nice. Okay, I'm going to conclude with you, Roberto. Are you ready? Yes, teacher. Ready. Perfect. Please, go ahead. Hi, my name is Roberto. I am from El Salvador, and I live in San Salvador. My favorite color is green. My birthday is on April 21. I don't have brothers, but I have one sister. And my favorite food is pizza, and also I like pupusas. Okay, perfect. Zero mistakes. Excellent. Thank you so much, Roberto. Okay, my dearest student, please. Everybody go to the disco. Everybody, please turn on your audios, and then we are going to practice a little bit about vocabulary related with food. So, number one, what is it? Everybody, please. Thank you. Meat. Meat. Okay, we can say meat, or we can say steak. Next, please. Eggs. Eggs. Excellent. Next. Cake. 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 Cake es como español. Aquí es cake. Next. Pera. Beer. Beer. Perfect. Zanahoria. Carrot. 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 Next. Chocolate. Chocolate. Next. Bread. Okay. Es bread o bread. Bread. Milk. Okay. Pausa. Es milk o milk. 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 E. Con E. Dice por ahí dice I. Sí, sí, pero la pronunciación es milk. Milk. Con E. El gringo le va a entender, pero la pronunciación correcta es milk. Siguiente. Next. Cherry. Cherry. Next. Lemon. Lemon. Next. Salad. Next. Price. French fries. Price. French fries. Sí, también se puede. French fries o fries. Next. Potato. Potato. Potato, pero this is for American-British. So, this is an American-just. So, potato, potato. Next. Arroz. Rice. Rice. Tomato. Orange. Tomato. It's like a... Sí. No, pero sí, parece tomate también. Orange. Next. Miel. Honey. 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 Muy bien. Honey. Y saben que también es una forma de decir, hey, cariño. O sea, cuando usted le dice al bicho o a la bicha, hey, cariño, honey. Para los que tienen novio, ¿verdad? Okay. Next. Sopa. Soup. 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 Creo que esto lo vimos al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre soup y soup? Soup. Uno es jabón y la otra es jabón. Exacto. Y la otra es sopa. Soup, sopa, sop, jabón. Next. Juice. Juice. Hey, ¿cómo digo jugo de naranja? Juice. Orange juice. Orange juice. Exacto. Primero se dice la fruta. Orange juice. Siguiente. Water. Water. And the last one. Apple. Apple. Muy bien. Apple. Famous. Bear to be. Please turn off your audios. Thank you. Please turn off. Turn off your audios. Excellent. Nice. Perfect. El famoso verbo to be. Miren, yo no me tardo mucho en este tema, así que please pay attention. El famoso verbo to be. Yo soy, tú eres, él es, ella es, etcétera, etcétera. Le voy a pedir en este caso a Aníbal, por favor. ¿Me ayudas a leer el primer cuadro donde dice long form? Thank you. Yes. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Excellent. Stop. Can you please, Fabi, can you help me to read the second, please, short form? Thank you. Okay. I am. You are. She is. She is. It's. When. You're. There. Okay. Teacher, ¿cuál es la diferencia? En este caso, yo puedo decir una forma larga. Yo soy un estudiante. I am a student. I am a student. Verbo to be. Yo soy. Forma contratada. I'm a student. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. Forma contratada. You're my best friend. He is. He is. Él es. She is. She is. Ojo. No es cheese. Es cheese. ¿Cuál es la diferencia entre cheese y cheese? Él y ella. Cheese es queso. Exacto. Que cheese es queso. Y she is. Es C-H es ella. Entonces, ella es enfermera. Puedo decir, she is a nurse. O forma contratada. She is a nurse. It is. O it's. Para animales, objetos o lugares. We are. O we're. Nosotros. You are. O you're. A. Pregunta. Teacher. Porque yo he visto que siempre en el inglés el you se repite dos veces. Any idea? Five. Four. Three. Two. Porque también significa ustedes. Excelente, Elsa. Muy bien. Por ejemplo, you are. Tú eres. You are. Ustedes. Son. Entonces, porque uno es singular y el otro es plural. Entonces, you are o you're. Ustedes. Y el último, they are o they're. Para ellos en este caso. Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá, Diana. Me ayudas a leer, por favor. This one, please. Number one. Five. Four. Thank you, Diana. Three. Excelente. Okay. One more time, please. I'm a student. Okay, yo soy un estudiante. Thank you. Can you please, Gerson? You're a student. Okay. Karen Jugamas. Hey, pilas con los audios y potes. He's a student. Thank you. Jennifer. She's a student. Mauricio. Okay. It's a student. Kevin. We're a student. En Roberto. You're a student. En René. They're students. Okay. Excelente. Forma contractada. O sea, forma corta. Pues vaya, los salvadoreños. Yo puedo decir I am o am. You are. You're. He's. He's. She's. She's. It is. It's. We are. Where. You are. You're. They are. They're. ¿Y cuál es la forma correcta? La que usted quiera. En este caso, ambas se pueden utilizar. Okay. Primero que nada, vamos a ver cómo estamos en vocabulario. Profesiones. In your opinion, my dearest students. Opinión, mis queridos estudiantes. Which profession is it? Teacher. Teacher. He's a teacher. He's a teacher. Let's see. He's a teacher. Excellent. Next. Engineer. Okay. So. Okay. She's an engineer. Ustedes se fijan, estoy mezclando. Forma contractada o forma larga. Ahí como usted guste. She's an engineer. Next. Abogados. They are lawyers. Perfect. They are lawyers. Next. She's a doctor. She's a doctor. She's a doctor. Next. She's a secretary. She's a secretary. And the last one. She's a nurse. Okay. She's a nurse. Dice, pero nurse que no es enfermera. Se puede utilizar femenino o masculino. Y le quiero enseñar otra cosa. Please. Apaguemos micrófonos. Gracias. Yo puedo sustituir. Por ejemplo. He's a teacher. Yo lo puedo sustituir por. Carlos. Is a teacher. Yo lo puedo sustituir por. Luis. Is a teacher. En el caso de ella. Ah. She's an engineer. Pero si ella se llama María. María. Is an engineer. O sea. En este caso. Puedo sustituirlos por. Exactamente por sus nombres. Okay. Continue. Next. Perdón. Yes. He's a mechanic. Okay. He's a mechanic. Next. They are police. They are police. They are police. Okay. They are police officers. Next. He's artist. Okay. An artist. Okay. But another profession, please. Architect. Architect. Okay. He's an artist. He's an architect. Perfect. Next. She's. She's an actress. An actor. Ah. Yes. She's an actress. Because he's a woman. Okay. She's an actress. Next. She's an actor. She's an actor. He's an actor. And the last one. He's a driver. He's a driver. He's a taxi driver. Right. Okay. An equation, my dear students, about vocabulary. Five. Four. Three. Two. Yeah. Teacher. Okay. Yes. Por qué o cuál es la diferencia o qué significa ponerle, digamos, he's a mechanic. Ah. And she's an actress. Wow. Excelente pregunta. Teacher, usted aquí ha puesto, vamos a ver aquí. He's a. She's an. ¿Cuál es la diferencia? She's an. Utilizamos an cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Por ejemplo, yo quiero decir, este es un elefante. Elephant. Comienza con la vocal I. O sea, en español, con la vocal E. It is an elephant. Cuando la siguiente palabra, por ejemplo, aquí utilizo a, porque la siguiente palabra comienza con una consonante. Yo no puedo decir he's an taxi driver. O sea, se escucha raro. He's an taxi driver. He's a taxi driver. Igual acá. Yo no puedo decir she's an actress. A actress. Hasta se escucha raro. Entonces, la regla gramatical, aunque esto se ve más adelante, la regla gramatical es cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Se dice and. Por ejemplo, una manzana. Sería a apple o an apple. An apple. Por ejemplo, avión, airplane. ¿Cómo sería? An airplane o airplane. An airplane. Un avión. An airplane. Porque comienza con consonante, con vocal. Pero en este caso, cuando comienza con una consonante, por ejemplo, yo quiero decir una casa. An house o a house. A house. A house. Comienza con consonante. Entonces, aunque este tema, bueno, no es tema, es como un review que vamos a hacer del a y alance más adelante. Pero me encanta que hagan ese tipo de preguntas. Ok. Another question. Oh, that's it. Five, four, three, two, and one. Ok. Ok. Let's continue with the next one. Oops. Ok. The bear to be. For this page, I'm going to ask to, can you please, hands on, can you please help me to read the affirmative form? Thank you. Ok. The bear to me. For affirmative. I am happy. You are happy. We are happy. They are happy. He is happy. She is happy. It is happy. Ok. Happy es un adjetivo. Pero que pasa, señores, si yo quiero, thank you, Gerson. ¿Qué pasa si yo quiero decir, yo estoy triste? How do you say triste? I am sad. I am sad. ¿Cómo puedo decir, ella está triste? She is sad. She is sad. O puedo decir, she is sad. Ok. Feliz, happy. Triste, sad. Hambriento. ¿Cómo puedo decir, tengo hambre? No me voy a decir, I have. I am hungry. I am hungry. I am hungry. ¿Cómo digo, él tiene hambre? She is hungry. She? Uy, she, bueno, ahí depende de todo. He is hungry. He is hungry. Ah, he, ah, yo respeto, pero aquí es normal. He is hungry. Ok. Él tiene hambre. He is hungry. Ok. Aunque esos son, en este caso, adjetivos. Muy bien. Ahora aquí. La short teacher no me deja. Ok, Milton. Después vemos eso. Está bien. De todas maneras, la clase queda grabada. No te preocupes, pero si quieres nos quedamos ahí de último para chequear. Ok. Forma contractada. Usted ya lo vimos. Puedo decir, I am o am. You are your. We are where. They are their. He is his. She is. She is. It is. It's. It's. Ok. Let's continue. We use the verb to be to talk about. ¿Para qué utilizamos el famoso verbo to be? Que miren, aún en el nivel 8 lo vamos a seguir viendo porque se utiliza. Ok. I need a volunteer, please. Who wants to read the information? Teacher, yo quiero aprender inglés. Ok. Participemos en clase. Yes. Volunteer. Bye. Me. Ok. Thank you. I got. Who say me? Herson. Herson. Ok. Es que tengo varios micrófonos activados. Ok, Herson, please. We use the verb to be to talk about. Number one. Eh, only number one. Oh. All the information. Excellent. Oh, ok. Use. We use the verb to be to talk about. Age. I am 16 and my brother is 6. Occupation. She is a student and her parents are teachers. Price. This watch is 30 euros. Yes, it is. Yes, it is. Ok. The time. This is 9 o'clock. Feeling and stay. I am hungry. Nationality. They are Argentinian. Colors. His eyes are blue. Ok. His eyes are blue. Thank you so much. Ok. For example. I am. You are. He is. It is. We are. They are. Negativo. Usted aprende a decir. Yo tengo 20 años. I am 20 years old. ¿Cómo sería? Yo no tengo 20 años. I am not. I am not. I am not what? Ajá. I am not. I am not 20 years old. I am not 20 years old. Y usted aprendió a decir. Tú eres. Mi amigo. You are my friend. ¿Cómo digo? Tú no eres mi amigo. You are not my friend. You are not my friend. O sea, te dice que para el negativo solo le agrego el auxiliar not. Así es. Por ejemplo, ¿cómo digo? Ella es doctora. She is a doctor. She is a doctor. Negativo. She is not a doctor. She is not a doctor. Vamos con el último. Yo quiero decir, por ejemplo, Kevin es ingeniero. Kevin is an engineer. Kevin is an engineer. Negativo. En los ingenieros. Kevin no es ingeniero. Yes. Ingenier. Kevin is not an engineer. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir. I am not a teacher. Yo no soy una maestra. I am not a teacher. Ahora bien. Apaguemos micrófonos. Voy a agarrar tres personas al azar. Five. Four. Three. Ahí sí los apagan todos. Ok. Vamos con Jennifer. Activemos micrófonos, por favor. Tradúzcame la siguiente oración. Yo no soy un hombre. Yo soy mujer. I'm not a man. I'm a woman. Excelente. Jennifer, please help me to choose another student. Choose one. According to the list. Ok, please. Fabi, thank you. Fabiola, please start on your audio. Yo no soy enfermera. Yo soy abogada. O abogado. It is the same. Ok, I am not a nurse. I am, I don't remember, how do you say abogada in English? Lawyer. Ok, I am not a nurse. I am lawyer. Perfect. Perfect. Please, Fabi, choose the last student. Ok, que bien, Aviles. Ok, Jose, please, one more time. Que bien, Aviles. Ok, Kevin, thank you. Tradúzame, por favor. Yo no soy mecánico. Yo soy actor. I am not a mechanic. I am a actor. Excellent. I am an actor. Thank you, Kevin. Ok, so, por ejemplo, I am not a teacher o I am not intelligent o soy inteligente. Ok, so, the point is, my objective is, when you want to talk in a negative form, just add the auxiliary not. I am not, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, or they are not. Y le agrega usted, en este caso, el complemento. Y le agrega usted, en este caso, el complemento. Ok, ¿puedo decirlo, teacher, una forma contractada? Yes. Usted puede decir, I am not, o mire mi pantalla. I am not. You are not, o you're not. He, or she, or it, it isn't, o he is not. Usted puede decirlo de forma contratada o de forma larga. Y la última. Start. Yes. Y en este caso, así como el ejemplo que me, que me pidió a mí, no hay problema si me, dos veces usé el verbo tuvi, si la primera vez lo uso en la ver, en la forma larga y en la segunda vez lo uso de la forma contractuada o viceversa. No. Teacher, ¿puedo utilizar las dos formas contractadas? Sí. Las dos formas largas, sí. Una y una, sí. Reveje derecho, sí. De atrás para adelante, sí. Reveje, como ustedes gusten y no hay una gramática que usted le diga, ah, no, mira. Sí. Yes. Tenía la duda, ¿por qué existen las dos o algo parecido? O sea, o existe una forma correcta de utilizar cada una o algo parecido. No, no, no. Vos lo puedes utilizar en general. Ahora bien, ¿cuál es la pequeña diferencia? Que vos a un americano no le vas a ser un nativo, o sea, no a una gente nativa, no a gente que aprende inglés, o sea, no a un nativo. Es raro que un gringo te diga, I am, you are, he is. La gente nativa se va por la forma contractada, I am not, you are not, it isn't, o aren't, en este caso. Entonces, la gente así se va por la forma contractada, pero no es así como que una regla que una sea mejor que la otra, ¿verdad? En este caso. Y, digamos, en el caso se está escribiendo un documento o algo parecido, no hay ningún problema tampoco que se usa la contractada. Ah, y sí, por ser más específico, teacher, me han dado un documento de la embajada americana. Ah, y sí, porque son documentos legales. Vamos a utilizar vocabulario formal. Contractado, casi siempre es una forma informal de hablarlo. Contractado. Forma más formal es la forma larga. Entonces, cuando se va a traducir un documento importante, ahí sí no se recomienda utilizar una forma contractada. ¿Por qué? Porque es una forma informal, en este caso. Ah, ok, ok. Entonces, la forma contractada es como, como hablamos, entre amistades. Entre cheros. Exacto, entre cheros. Por ejemplo, te voy a decir algo. Vení vos y estás con el presidente de cualquier país del mundo. ¿Cómo le dirías? Hi, how are you? O, hey, what's up? No, how are you? Sí, porque estamos, o sea, una forma formal, porque es dependiendo de la persona. Entonces, en este caso, por eso es bonito el inglés, porque el inglés te enseña cultura. A mí, por eso me gusta, porque el inglés te enseña cultura. Entonces, forma contractada, si vos la quieres utilizar en general, como, sí. Pero ya cuando son documentos formales, sí hay que tener un poquito de cuidado. Another patient. Bye. Four, three, two, and one. Ok. Por ejemplo, I'm a student at English from home. I'm a secretary. I'm a sister. I'm 23 years old. I'm tall and intelligent. Si usted se fija, lo utilicé en este caso para decir adjetivos, para decir profesiones, o para decir en general algo. I'm in the mall right now. He, o en este caso, he's my brother Carlos. She's my mom Ana. Oh, it's my dog, it's my dog, pirulais. Remember, it's, it's for places and objects. You're my best friend. We're co-workers. They're at the office. You're famous on TikTok. Ok. I'm going to finish with this one. Vamos siempre positivo utilizando is, are, o am. Voy a asignar una letra a cada uno y con este ejercicio terminamos. Voy a iniciar de abajo hacia arriba. Por favor, cuando mencione su nombre, dígame, yes, teacher, para saber que usted escuchó la letra. Ok, Roberto Carlos, ¿me ayudas con la letra B? Yes. Ok. Mauricio, con la letra C. Thank you, Mauri. Are you ready, please? Five, four, three, two. Ok, Kevin, please, letter C. Are you ready, Kevin? Ok, teacher. Ok, thank you. Karen Rugamas, letter D. Ok. Karen Mendes, letter E. Ok. Thank you. Jennifer, letter F. Ok. Ingrid, letter G. Ok. Gerson, letter H. Ok. Fabi, letter I. Ok, teacher. Elsa, letter J. Ok. And the last one, can you please, Diana, letter K. Yes, excellent. Ok. Complete the spaces with is, are, or am. Letter A. Cars are expensive. ¿Qué significa expensive? Caro. Cuando algo cuesta mucho, caro. ¿Y cuál sería lo, the opposite? ¿Cuál sería lo opuesto? In English. Cheap. 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 Muy bien. Ok, letter B. Yes, please. Ready? Go ahead. John is a student. Perfect. John is a student. Next. I are the best in the class. Ok, I am the best in the class. Next. My sister is a teacher. My sister is a teacher. Next. The train is late again. The train is late again. El train está llegando tarde otra vez. Next. You are in class 3B. 3B. Excellent. You are in class 3B. Next. Who's next? Thank you. Letter G. 5, 4, 3, 2. Hey, what happened with the volunteer? Letter G. I forgot it. Ok, please. Any volunteers. Señores Pilas con los audios. Yes. Ok, yes. One more time. Yes, that computer. Yes. It's very slow. Thank you, Diana. That computer is very slow. ¿Qué significa very slow? Muy lenta. Muy lenta. Letter H. Please. It's cold day. It is cold today. Next. We are interested in shopping. We are interested in shopping. Next. I am tired. Estoy cansado. I'm tired. And the last one. Stephanie and Luke are from Canada. Excellent. Stephanie and Luke are from Canada. Excelente. Señores, fue un placer para mí haber estado con ustedes este día. Vamos a dar a su clase del día de mañana a las 9 p.m. Si llegara yo a enviar algún tipo de evaluación o examen, se los enviaría en el transcurso del día y no se preocupe que tienen 24 horas para hacerlo. En el dado caso que llegue a enviar yo algún examen o algo. Chicos, good night and see you tomorrow. Bye. 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 OK, Milton. Si sigues ahí, me avisa, si hijo para ver cómo estamos con el audio. y si no, mándame el chat porfa en Zoom. Porque si veo que lo tienes activo, sí, aquí está. Fija, estás desde, estás desde el celular. Déjame saber si estás desde el CC. Fíjate que yo con mi celular no puedo ingresar a Zoom y ya dije que me voy a averiguar el por qué. Porque solo puedo, o sea, puedo ingresar, pero no puedo activar el micrófono. Entonces yo estoy desde la computadora. Ahora bien, en la configuración de tu Zoom, tiene que ver ahí algo que te permita utilizar el audio. Porque, por ejemplo, si yo te lo solicito acá, igual no se activa. Pero igual, si estás desde el celular, a mí me da el mismo problema, fíjate, que no lo puedo activar desde el celular. Entonces hagamos algo. Voy a ver por qué no lo puedo activar yo también, porque yo estoy desde la, desde la compu y te voy a dejar saber porque a mí me tira el mismo problema que a ti. Ok. Así es que, este, bueno, igual igual cualquier cosa te aviso y de todas maneras la casa está quedando grabada. Pero mañana, si quieres, podemos hacer algo. Trata de ingresar temprano para hacer una prueba de, de audio también. Ok. Pasa buenas noches, hijo. Nos vemos mañana. No. 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 No.